Música Es Abel Murrieta, nos están informando que es Abel Murrieta, que es Abel Murrieta Esta persona que fue atacada a balazos aquí en La Guerrero, aquí en La Guerrero y California Es lo que nos están informando aquí en el lugar, que se trata de Abel Murrieta Fue una noticia que cimbró no solamente a la clase política en Sonora, sino también a los cajemenses Este domingo 13 de junio se cumple un mes del asesinato del candidato a la alcaldía de Cajeme por Movimiento Ciudadano Abel Murrieta Gutiérrez A un mes del artero asesinato, así es como luce el altar que crearon de manera casi inmediata en el escenario de los hechos Abel será un personaje de la política difícil de olvidar Día tras día, veladoras flores siguen llegando a este punto Este 6 de junio, aunque no estuvo presente en el mundo terrenal, sí apareció en las boletas electorales En redes sociales circula una imagen en la que se leía a un costado de su nombre No debió morir Es lamentable que no haya todavía ningún tipo de avance Que la fiscalía, no ni siquiera al partido, a la ciudadanía, a la familia del licenciado Abel Murrieta A la ciudadanía de Sonora y de Cajeme, pues es a la que le tiene que rendir cuentas Hasta el momento la Fiscalía de Justicia de Sonora solamente ha emitido un comunicado oficial sobre los hechos Donde señala existen dos líneas de investigación Sin embargo, públicamente no hay avances Dulce Fajardo Meganoticias ¿Qué tal? Fíjee Donde señala existen dos líneas de investigación ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?